Adha Yoga Anushasanam Namaste. Bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy. Disponible en línea en simple-yoga.org, donde también encuentras videos para practicar, artículos, videos para canto y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas y me alegra mucho saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida. Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo, la guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy. Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente, en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast siga existiendo. En el episodio de hoy continuamos nuestra exploración del capítulo 4 del Yoga Sutra con el Sutra 25, que dice, Reconocer a través de la experiencia directa la distinción entre conciencia pura y experiencias disuelve la noción del yo individual. Estos últimos Sutras del capítulo 4 del Yoga Sutra están tejiendo los hilos que aparecen a lo largo de todo el tratado. Algunos estudiosos sostienen que el capítulo 4 del Yoga Sutra es una adición posterior, mientras que otros sostienen que es parte de la compilación original hecha por Patanjali. Independientemente, la continuidad con los temas y tópicos de los capítulos anteriores es evidente. Desde el comienzo del capítulo 1, el problema que enfrentan los seres humanos se ha planteado en términos de la dicotomía entre el estado natural del ser, alineado con la plena paz de la conciencia, y la identificación errónea con el mundo de las experiencias temporales. Recuerda que los primeros aforismos del capítulo 2 introdujeron la idea de no conocer tu propia naturaleza verdadera, avidia, como el campo principal donde brotan todas las aflicciones, incluida la noción del yo individual, asmitada. El Sutra 2.10 afirmó que las aflicciones sutiles se disuelven cuando se disuelve el sentido de identidad. El discernimiento, viveka, de la diferencia fundamental entre conciencia y experiencias es el medio para la liberación, como vimos en el Sutra 2.26. Todos los procesos mentales son, por su propia naturaleza, temporales. Esto es evidente en la transitoriedad de los pensamientos y de todas las construcciones mentales. Las emociones son igualmente momentáneas. Sin embargo, a pesar de ser efímeras, las sensaciones, pensamientos y emociones efectivamente atraen tu atención para llevarte a experimentar la vida en su riqueza. Como indica el Sutra 2.18, tus experiencias son un vehículo para la liberación de la identificación errónea con lo que es temporal. Cuando la identificación errónea se disuelve, el yogui regresa al estado natural. Sin deseos, sin necesidades y sin opiniones, la yogini experimenta directamente la diferencia entre el mundo de la experiencia y la conciencia pura. Como se explica en el Sutra 1.7, el conocimiento experiencial es la forma más elevada de conocimiento. En lugar de simplemente pensar en esta distinción, el yogui se establece en la conciencia discriminativa formulada como la solución al sufrimiento en los Sutras 2.25 y 2.26. Esa distinción, que es el fundamento de la liberación de los apegos, como lo dice el Sutra 1.16, el vehículo de la liberación, como lo presenta el Sutra 2.26 y el umbral de la omnisciencia, como lo dice el Sutra 3.50, finalmente se materializa. La noción de un yo individual que está aislado del flujo continuo de la vida se disuelve. ¿Cuáles son los obstáculos que quedan en tu camino? ¿Te alejan tus pensamientos, sensaciones y emociones de tu presencia? ¿Qué creencias y opiniones te llevan a olvidar que cada día que estás con vida es un regalo inigualable? ¿Cómo puedes aclarar tu verdadera naturaleza? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este Sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el Sutra individualmente. ¿Visheer shah dharashinah atmam phava phavanah vinivrittih? 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 Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración con el Sutra 26 en el capítulo 4. Si Desenreda el Hilo forma parte de tu día y quieres vivir la generosidad, te agradecería que fueras a simple-yoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Y gracias también por suscribirte, darle me gusta y compartir. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro Desenreda el Hilo. Hasta la próxima. Namasté. Gracias. Gracias.